¡Hola gatitos peluditos y regordetes! ¡Ey yo, Gigi! Os vengo a decir mi opinión sobre la última película de Piratas del Caribe. O sea, este vídeo lo estoy grabando a continuación del de Hoy es Lunes, que es mi sección nueva, ¿vale? O sea que, si queréis primero mirad este, digo si no mirad este, pero que sepáis que no voy así todo el día, ¿vale? Pero es la continuación del mismo día y lo subiré el mismo día a los dos. Piratas del Caribe, la venganza de Sarazar. Una película, para mí, de la saga monumental. O sea, han cogido la película 1 y la película 2, la historia, lo han metido en una batidora y han cogido los efectos de la 3 y lo han metido en una batidora. Lo han triturado todo y ha salido la quinta película de Piratas del Caribe. Una pasada. Yo, cuando estaba en el cine, estaba con mis amigos y era un papel. No me puedo creer lo que estoy viendo. O sea, gráficos, 10 de 10. Sensación de la historia y todo eso, 10 de 10. O sea, estoy por volverla a ir a ver al cine mañana con más efectos. Además, si tenéis la suerte de que en vuestro cine hacen el efecto 3D, creo que en 3D también molaría mucho de ver. Pero a mí en 3D no me entusiasma tanto, entonces no es una de las cosas que voy a ver. Pero a quien le guste, creo que podría estar guay verlo en 3D. O sea, también os animo a verlo en 3D. El otro día en la tele hicieron la película número 4 de la saga de Piratas del Caribe. Y antes de hacer la película hicieron un pequeño adelanto de lo que viene a ser la película de la vainanza de Sarazar. O sea, nosotros vimos el adelanto y fue en plan de, guau, nos vamos a reír un montón con esta cena. Pero cuando lo vimos en el cine, si ya no reímos en casa, en el cine nos reímos 3 veces más. Porque claro, la escena es completa y fue en plan de, increíble. Que es el momento de que Jack Sparrow está en la guillotina y la guillotina sube y baja mientras se va dando vueltas. Y es que es verdad, o sea, no me había reído tanto en el cine desde hace un montón de tiempo. O sea, genial. Y encima, al principio, atracan un banco y son tan torpes que la guían muchísimo. Y el efecto del banco en movimiento, o sea, me pareció increíble. El hecho de que el banco lo estuvieran robando en lugar de robar la caja fuerte. Petar la pared como suele pasar siempre en todas las películas de ladrones, de lo este, cosas así que... El banco es de madera y la caja fuerte es de hierro puro, pues no. Se llevan el banco entero, o sea, me lo llevo todo. Y es, o sea, esa escena, la idea de la grabación y cómo está hecho, de verdad, me estuve hiriendo la tira. O sea, desde que empezó la película hasta el final, te ríes un montón. Yo os la recomiendo porque yo soy muy fan de esta saga, o sea, amo Jack Sparrow, Johnny Depp también, pero lo que es Jack Sparrow y la esencia de Piratas del Caribe me encanta. Ya sabéis que soy muy fan de One Piece y Piratas del Caribe está ahí. Todo piratas, piratería y robos y asesinatos y pum pum y cosas así, o sea, me parece bestia. Y eso de que hagas una película, genial. Si aún no la has visto, esto que he dicho, a ver, es un poco de spoiler, pero a la vez no, ¿vale? O sea, lo estoy intentando decir así, muy largo, ¿vale? Lo que sí te voy a decir es que te quedes a ver los créditos finales porque al final de los créditos hay un clip final que es brutal. O sea, me quedé muy caro. O sea, si aún no has visto la película porque justo ahora está en el cine, se estrenó el jueves pasado, quédate hasta los créditos finales. Porque mucha gente se levantó y se fue y nunca tienes que hacer eso porque tienes que comerte todos los créditos. Tú pagas 7 euros, 8 euros para la película, cómete la película entera porque siempre pasa algo. El día que lo pasa te ríes, ¿no? Pero siempre pasa algo, o sea, ¿qué? Mirad los créditos finales porque es bestial. El final de la película es increíble, increíble. Es que te dejan ahí con el caramelillo en la boca que es en plan de no puede ser, quiero más, no puede ser, necesito más. O sea, creo que para mí lo que viene a ser historial es la mejor película de Piratas del Cali. Sin contar la primera, que la primera mola porque tiene mucha acción y muchas cosas, ¿no? Pero lo que viene a ser la historia en sí de la unión de las películas, ¿vale? O sea, es bestial. Bestial, o sea, de verdad. Si no has visto Piratas del Caribe, yo le doy un 100 sobre 100. Porque es lo mejor. ¿De qué es? O sea, genial. Genial. Y los jóvenes actores nuevos, también. Un papelazo muy bueno, o sea, genial. Y el Capitán Barbosa, yo, este hombre, a mí me encanta. Me encanta. En resumen, chicos, no voy a enrollar. Si no habéis visto Piratas del Caribe, dos cosas que os voy a decir. Una, quedaos hasta los créditos finales porque no os arrepentiréis de haber visto todos los créditos porque hay un puñado. Y dos, es la mejor película que vais a ver de Piratas del Caribe hasta ahora. Así que dejad un like, suscribíos si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Y sobre todo, cuando hayáis visto la película de Piratas del Caribe, por favor, decídmelo en los comentarios en plan de... ¡Guau, tienes razón, está muy guayo! Yo me esperaba esto, o pensaba que pasaría esto, o he llorado, o yo qué sé, lo que te ha dicho. No, qué sé, yo lo juro. Así que, ¡adiós!